Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media. Estimados amigos, estamos conectados en directo con la Basílica Papal y Sacro Convento de San Francisco de Asís, para la celebración de la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco y la firma de la encíclica Fratelli Tutti, en la tumba de San Francisco. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy ante los micrófonos, con la asistencia técnica de Gustavo Messina. Damos también nuestra cordial bienvenida a todas las emisoras televisivas que están conectadas con nosotros, a través del circuito Mondovisiones de la Unión Europea de Radiotelevisión. Saludamos también, naturalmente, a las emisoras radiotelevisivas que hoy están retransmitiendo esta señal. Y acompañado ya por el canto de los franciscanos, dirigimos también nuestro afectuoso saludo a quienes hoy nos siguen a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Y ya vemos en imágenes la cripta, donde se encuentra la tumba del pobrecillo de Asís, donde dentro de poco el Santo Padre celebrará la Santa Misa y firmará la encíclica Fratelli Tutti, ante su tumba. El Papa preside la Santa Misa en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís, una de las dos estructuras que componen la Basílica de San Francisco, donde se encuentra la cripta, como dije antes, que contiene los restos del santo, junto al de sus más cercanos hermanos. Esta encíclica del Papa, dedicada, como leemos en el subtítulo, a la fraternidad y a la amistad social, el título original en italiano permanecerá como tal y, por lo tanto, no será traducido en todos los idiomas en los que el documento será distribuido. Como es bien sabido, las primeras palabras de la nueva Carta Circular están inspiradas en el Gran Santo de Asís, cuyo nombre eligió el Santo Padre Francisco. En una época marcada por la guerra, la pobreza, la migración, el cambio climático, la crisis económica, la pandemia, reconocernos a nosotros mismos como hermanos y hermanas, y reconocer en quienes nos encontramos a un hermano o a una hermana, y para los cristianos reconocer en el otro quien sufre el rostro de Jesús, es una forma de reafirmar la irreductible dignidad de todo ser humano creado a imagen de Dios. Y es también una manera de recordarnos que, de las dificultades actuales, nunca podremos salir solos, uno contra otro, norte contra sur, rico contra pobre, o separados por cualquier otra diferencia o exclusión. El pasado 27 de marzo, en medio de la pandemia, el Obispo de Roma rezó por la salvación de todos en una plaza vacía, bajo una lluvia torrencial, acompañado solo por la mirada dolorosa del Crucifijo de San Marcelo y la mirada amorosa de la María Salus Popoli Romani. Y ahora vemos en imágenes ya los frailes sentados, dispuestos para recibir dentro de poco al Santo Padre, situados a distancia de seguridad, como indican las restricciones por la pandemia de COVID-19, que esperan al Papa para la celebración de esta misa, a la que seguirá la firma de la tercera encíclica del Papa Francisco, que toma las palabras del pobrecillo de Asís, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y mientras escuchamos los cantos de inicio, nosotros aprovechamos estos instantes para saludar a las emisoras que están conectadas con nosotros. Ellas son Radio Marien de Dajabón, República Dominicana, Radio María en Panamá y en Venezuela, Radio Magna en Chubut, Argentina, Soy Radio Está Aquí, de Bogotá, Colombia, y desde los Estados Unidos nos acompañan Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Palm Beach, Radio Misión Católica de Georgia, Radio Inmaculada de Atlanta, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Y como decíamos, los temas de la encíclica, de esta nueva encíclica del Santo Padre Francisco, el tema central es la fraternidad y la amistad social, que son los temas indicados en el subtítulo, y que indica lo que ilume a los hombres y a las mujeres, un afecto que se establece entre personas que no son parientes de sangre y que se expresa a través de actos de benevolencia, con formas de ayuda y acciones generosas, en tiempos de necesidad, un afecto desinteresado hacia otros seres humanos, sin importar la diferencia y la pertenencia. Por esta razón hoy, no hay posibles malentendidos o lecturas parciales del mensaje universal e inclusivo de las palabras Fratelli Tutti, hermanos todos. Y como dijimos, Fratelli Tutti es la tercera encíclica del Papa Francisco. El título quedará en italiano, no será traducido en todos los demás idiomas en los que el texto será declinado después de su publicación, mientras que el subtítulo sobre la fraternidad y la amistad social señalan el tema central del pontificado del Santo Padre Francisco. Las anteriores encíclicas del Papa Francisco fueron, recordamos, la Lumen Fidei del 5 de julio del 2013 y la Audato Si sobre el cuidado de la casa común del 24 de mayo del 2015, un texto que, evidenciando la crisis del planeta y las catástrofes climáticas que ponen en peligro el planeta Tierra y el hogar de los hombres. La Lumen Fidei del 5 de julio del 15 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 de julio y acompañados por la música del órgano y el canto franciscano esperamos al santo padre que dentro de poco hará su ingreso en la cripta y celebrará la santa misantera tumba del pobrecillo de Asís recordamos también mientras tanto que la encíclica del Papa Francisco se publicará el día que concluye el jubileo de la creación mañana 4 de octubre fiesta de San Francisco de Asís patrono de la ecología el tema elegido por la familia ecuménica para la celebración del tiempo de la creación 2020 es jubileo de la tierra precisamente en el año en el que se cumple el cincuentenario del día de la tierra el Papa en su mensaje para la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación el primero de septiembre recordó que el jubileo de la creación es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, repararse y alegrarse la visita del Papa Francisco Asís tiene lugar en el día del tránsito es decir, el momento de la muerte terrenal del pobrecillo de Asís en aquel 3 de octubre de 1226 un acontecimiento celebrado por la comunidad mundial de los franciscanos la capilla del tránsito por voluntad del propio San Francisco es también el lugar de la muerte del santo de Asís está situada detrás de la porciúncula donde San Francisco acogió a la sorela morte, la hermana muerte es una simple habitación de piedra en la que se encontraba la enfermería del primitivo convento San Francisco pasó los últimos días de su vida aquí y acostado desnudo en la tierra desnuda murió en la tarde del 3 de octubre de 1226 después de haber añadido los últimos versos a su cántico de las criaturas cada año el 3 de octubre alrededor del atardecer se celebra aquí solemnemente la conmemoración nacional del tránsito del santo patrono de Italia y los franciscanos el tercer día de cada mes al final de la celebración de las vísperas van en procesión a la capilla del tránsito para conmemorar el nacimiento para el cielo del pobrecillo de Asís y ya vemos en imágenes exteriores el automóvil que lleva en estos momentos al santo padre a la basílica inferior de San Francisco de Asís algunos fieles presentes detrás de las vallas se han dispuesto para ver llegar al santo padre la basílica patriarcal de San Francisco de Asís se sitúa en la región italiana de Umbría y es patrimonio de la humanidad desde el año 2000 lugar de la glorificación de San Francisco de Asís se distinguen en ella dos partes fundamentales la basílica inferior baja y oscura y la basílica superior espaciosa y luminosa esta distribución se ha interpretado de manera simbólica la primera representaría la vida de penitencia mientras que la segunda simbolizaría la gloria San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores por humildad pues quería que sus hermanos fuesen los siervos de todos y buscasen siempre los sitios más humildes con frecuencia exhortaba a sus compañeros al trabajo manual y si bien les permitía pedir limosna les tenía prohibido que aceptasen dinero pedir limosna para él no constituía una vergüenza ya que era una manera de imitar la pobreza de Cristo sobre la excelsa virtud de la humildad decía bienaventurado el siervo a quien lo encuentran en medio de sus inferiores con la misma humildad que si estuviera en medio de sus superiores bienaventurado el siervo que siempre permanece bajo la vara de la corrección es siervo fiel y prudente el que por cada culpa que comete se apresura a expiarlas interiormente por la constricción y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra San Francisco no permitía que sus hermanos predicasen en una diócesis sin permiso expreso del obispo y entre otras cosas dispuso que si alguno de los frailes se apartaba de la fe católica en obras o palabras y no se corregía debería ser expulsado de la hermandad todas las ciudades querían tener el privilegio de albergar a los nuevos frailes y las comunidades se multiplicaron en Umbría, Toscana, Lombardía y Ancona Martín Martín Amén. En espera del Santo Padre nosotros hablaremos un poco del cántico de las criaturas, también conocido como cántico del hermano Sol, un cántico religioso cristiano compuesto por San Francisco de Asís en dialecto humbro a finales del año 1224, principios del 1225, poco antes de su muerte. Y ya se ha dispuesto en primera fila para participar en la misa presidida por el Papa, el Cardenal Agostino Valini, legado pontificio para las Basílicas de San Francisco y Santa María de Los Ángeles en Asís. Volviendo al cántico de las criaturas, recordamos que Francisco se encontraba enfermo y casi ciego, fuertemente decepcionado por la marcha de la orden que había fundado. En una noche de tormento espiritual salió de su choza y elaboró el cántico como expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza. El texto contiene además algunos elementos de la lengua latina, toscana e italiana, y es considerado como una de las primeras obras escritas en lengua italiana. De acuerdo con la tradición, este cántico fue entonado por primera vez por el propio San Francisco de Asís y por los hermanos León y Ángel, dos de sus compañeros más cercanos. Contrariamente a otros cánticos religiosos de la época, el cántico de las criaturas no se enfoca únicamente a Dios, a la Virgen o a otros santos, sino que le agradece al Creador por otras criaturas como el hermano fuego, la hermana agua, la hermana tierra y todas las criaturas del mundo. Mostraba así su creencia de que todo lo creado era obra divina y que todos los seres debían tratarse como hermanos y hermanas. Además, Francisco advierte del grave riesgo de irse de este mundo en pecado mortal. Este cántico inspiró al Papa Francisco para redactar su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, también conocida como la encíclica ecológica. ¡Gracias! 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 Y Francisco de Asís ha vuelto a inspirar al Papa que por primera vez en la historia tomó su nombre. Si hace cinco años fue la alabanza a Dios por la creación, el cántico de las criaturas, le quedó un alma a la encíclica Laudato Si, esta vez es la fraternidad y la amistad social, el centro de la atención del nuevo documento magistral que en la misma tierra del pobre el Papa firma esta tarde, 3 de octubre. Pero, ¿qué son, o mejor dicho, quiénes son los hermanos de San Francisco? Una respuesta íntima y reveladora se encuentra al principio de su testamento, donde tras relatar el encuentro con los leprosos a los que Cristo lo condujo porque a él le repugnaban, dice, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y aún esperamos, en silencio, que el Papa haga su ingreso en la cripta para celebrar la Santa Misa y sucesivamente firmar la encíclica Fratelli Tutti, que evoca las palabras del pobrecillo de Asís. Los frailes, los hermanos de San Francisco, se presentan al santo en primer lugar como un regalo de Dios, un regalo inesperado y, a decir verdad, no indoloro, porque traen una nueva situación que lo obliga a pedir ayuda al Señor, porque nadie sabe decirle qué hacer. No son nuestra conquista los hermanos, ni son como nosotros lo deseamos. Son la obra viva del Creador ofrecida libremente a cada uno de nosotros. Son donados y, por lo tanto, no podemos elegirlos o poseerlos, sino solo acogerlos y amarlos tal como son, con sus debilidades y diferencias. Y ya vemos al Santo Padre entrar en la cripta de la Basílica Interior para dar inicio así a esta misa, este sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Y el Papa rinde honor al Santo de Asís. Besa el altar, detrás del cual se encuentra la tumba del fundador de los franciscanos, patrono de Italia. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la paz sea con vos. Que la paz esté con ustedes. Fratelli, para celebrar dignamente. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y sentimos ahora las notas del Kiri Eleison. ¡Pregame! 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 Dios Nuestro, que otorgaste a Francisco la gracia de identificarse, con Cristo, por la humildad y la pobreza. Concédenos que, imitando sus ejemplos, podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con la alegría del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Siracide ¡Esto es aquel que en su tiempo se reparó del templo! En sus días se afianzó el santuario. En su tiempo cavaron la cisterna y un pozo de agua abundante, protegió a su pueblo del saqueo y fortificó a la ciudad para el asedio. ¡Qué majestuoso cuando salía de la tienda asomando detrás de las cortinas! ¡Como estrella aluciente entre nubes! ¡Como luna llena en día de fiesta! ¡Como sol refulgente sobre el templo real! Así brilló él en el templo de Dios. Palabra de Dios ¡Sei tú, oh Señor, el único mío bene! ¡Sei, Señor, el único mío bene! ¡Sei, Señor, tú eres la parte de mi herencia! ¡Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti! Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cales. Tú decides mi suerte. ¡Benedico al Señor que me ha dado concilio! ¡Aquí de noche en mi cuore mismo! ¡Bendeciré al Señor que me aconseja! ¡Hasta de noche me instruye mi conciencia! ¡Tengo siempre presente al Señor! ¡Él está a mi lado! ¡Nunca vacilaré! ¡Me harás conocer el camino de la vida! ¡Saciándome de gozo en tu presencia! ¡De felicidad eterna a tu derecha! ¡Dala Lettera de San Pablo, apóstolo de Galacia! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia Lo que importa es ser una nueva criatura Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia Lo mismo que el Israel de Dios Que nadie me moleste en adelante Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes Con el vostro espíritu, fratelli, amén Amén Aleluya, 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 aleluya Francesco, povero e humile, entra ricco nel cielo, onorato con ini celesti Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Palabra del Señor. Y el Papa sentado en la cátedra delante de la tumba del pobrecillo de Asís medita unos instantes en silencio. Gracias. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Gracias. 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 porque el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. En alto y nuestro pario son muchos. Gracias. Andamos gracias, Señor nuestro Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Algo es Salvador y justo. Nuestro deber es fonte de salve. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, beamos Dios Todopoderoso y Eterno. Oremos, hermosủ y marav Gallios, Porque has llamado a la más alta perfección evangélica a tu siervo Francisco por el camino de la verdadera pobreza y humildad. Por el los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana, osana, osana en el cielo. Grazie. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, di accitare queste donne, di benedire queste offerte, questo santo e semacolato sacrificio. Nosotros te ofrecemos todo por la tuya chiesa santa y católica, porque tú le dí a paz y la protege, la recolga en la unidad y la governe en toda la tierra, conmigo en el tuyo servo y todos aquellos que custodianos la fe de católica trasmesta dagli apóstolos. Recuerda ti, Señor, de tus fieles. Recuerda ti di tutti i presenti, dai quali conosci la fe de la devozione. Per loro ti offriamo, anche se ti offrono questo sacrificio di lode, innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé, a loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe e Suo Sposo. I santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo e Bartolomeo, Matteo, Simone e Tadeo, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo e Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, oh Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla nazione eterna e accoglici nella Grecia degli eletti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accetarla a nostro favore, sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani, sante e venerabili. Alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo Onnipotente, gli disse grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, a lo stesso modo prese questo glorioso calice di sua mani, sante e venerabile. Del mismo modo, acabada la cena, tomò il calice, dandote grazie di nuovo, lo pasó a sus discípoli, dicendo, tomen e beban tutti di lui, perché questo è il calice di mia sangria, la sangria della alianza nuova e eterna, che sarà derramata per voi e per molti, per il perdonare dei miei peccati. Hagan questo in conmemorazione mia. MISTERO DE LA FEDE Anunciamo tu morte, proclamamo tu resurrección. Ven, Señor Jesús. In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo figlio e nostro Signore. Offriamo la tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Involgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il Giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchistre, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del suo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla sua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare comunicando al santo mistero del corpo e sangue di Cristo scenda alla pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, oh Signore, dei fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono al santo della pace. Non a loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la vertitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, oh Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Francesco, Chiara, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnava, Inasio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi, a metterci a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la richiesta del tuo perdone. Per Cristo, nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Omnipotente, in la unità del Espíritu Santo, a te, Dio Padre Omnipotente, in la unità del Espíritu Santo, todo honor e toda gloria por los siglos de los siglos. Obediente a la parola del Salvatore, formate a su divino enseñamento, o seamos direi. Padre Romanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y con los cantos y el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y con los cantos y el órgano que acompañan el momento de la comunión. Nosotros reflexionamos sobre lo que emerge claramente en San Francisco de Asís, y que encuentra confirmación en este escrito fundamental en la parábola conclusiva de su vida terrenal. Es que la fraternidad para él no es una idea, sino un hecho concreto, una experiencia que cambia la vida. Junto a este hecho de la realidad, y aún más relevante porque es la fuente, descubrimos que para Francisco no hay fraternidad, sino reconocemos y aceptamos la filiación común de nuestro Padre Celestial. Todos somos hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, es más extraño, no hay más extraños. Una revolución de la perspectiva que en la vida de Francisco llevará a elecciones sorprendentes, recapituladas en la famosa visita al sultán de Egipto. Aquí está el núcleo de la conversión del santo de Asís. Si no reconocemos el proyecto común de amor del Padre por nosotros, no será suficiente con ser hermanas o hermanos, ni siquiera biológicamente. Es un hermano de sangre, de hecho, quien mató a Abel, y lo mata porque el odio ha cerrado los ojos de Caín, sin que, al no ver ya el amor del Padre, ni siquiera reconoce a su hermano como tal. Para Francisco de Asís, sin embargo, la fraternidad no es un don estático en sí mismo. Se alimenta y crece alimentándose de la caridad, y siempre trae paz. La relación con los hermanos traza un camino, inicia un proceso que se desarrolla en una dimensión comunal. Es después del encuentro con sus hermanos, de hecho, que el Señor le revela que debe vivir el Evangelio a la letra, aún más, que debe conformarse a Él, tomar la forma misma del Santo Evangelio, hacerlo, por lo tanto, de una manera radical. Gracias. 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 Oremos. O Padre, Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y hemos recibido la bendición conclusiva de la misa que el Santo Padre ha apenas celebrado en la cripta de San Francisco. Ahora firmaré la encíclica. Que la traerá al altar. Que el Monseñor Paulo Braida, que es el encargado de las traducciones, también de los discursos del Papa en la primera sesión. Él vigila todo y por esto he querido que él estuviera presente aquí hoy y me trajera la encíclica. También con él vinieron dos traductoras. Don Antonio, traductor de la lengua portuguesa, que la tradujo del español al portugués. Y Don Cruz, que en español un poco ha controlado las otras traducciones al español, lo hago como un signo de gratitud a toda la primera sección de la Secretaría de Estado que ha trabajado en esta escritura y traducción. Y en este momento el Santo Padre Francisco, ante la tumba de San Francisco de Asís, ante el altar situado delante de la tumba de San Francisco, firma su tercera encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos. La firma de la encíclica, como pueden ver y escuchar, es acogida por los aplausos de los frailes y los prelados presentes. Son humildes estos traductores. Son humildes estos traductores, dice el Santo Padre. Los ha invitado a acercarse hacia el altar, donde apenas firmado su tercera encíclica, Fratelli Tutti. Y en el altar de San Francisco de Asís, el Papa Francisco, Monseñor Braida y los dos traductores, portugués y español, que han ayudado a escribir y a traducir esta tercera encíclica de Francisco. Y con estas imágenes de la cripta, donde se encuentran los restos del pobrecillo de Asís, San Francisco de Asís, patrono de Italia, en donde el Papa Francisco acaba de celebrar la Santa Misa, en este sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Nosotros comenzamos a despedirnos un saludo cordial de parte de toda la redacción española de Vatican News, en este día especial, este día histórico, donde el Santo Padre ha firmado su tercera encíclica, Fratelli Tutti, y que retoma las palabras de San Francisco de Asís. Para todos, el saludo cordial de María Cecilia Mutual. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.